Pero te extraño Hace tantos días Que las palabras se confunden en la voz Los unidos ya no hablan de tu amor No imaginas la melancolía Que se cuelan mis ventanas y nuestras Y el silencio que me unida a recordar Tantos años de vivir Toda mi vida junto a ti Tanto tiempo, tanto espacio para ti Tanto tiempo hay que esperar Cuantas miradas recorrer Para sentirte en el abrazo Y no vete, me diré, pero te extraño Hace tantos días Que las palabras se confunden en la voz Los unidos ya no hablan de tu amor No imaginas la melancolía Que se cuelan mis ventanas y nuestras Y el silencio que me obliga a recordar Y el silencio que me obliga a recordar Y el silencio que me obliga a recordar